Antes de revisar los procedimientos previos a la puesta en marcha, recuerde que la máquina debió ser detenida en posición de estacionamiento el día anterior, siempre. También hay que dejar lleno el tanque de combustible para evitar que se produzca condensación durante la noche. Cuando usted toma posesión de la máquina, lo primero que hay que hacer es una inspección visual recorriendo todo el perímetro del equipo. Es muy importante verificar el estado del material de desgaste, Chequear el estado de los vástagos de los cilindros hidráulicos Verificar el estado de las mangueras y válvulas, asegurándose que no estén flojas, rotas o dañadas, teniendo especial cuidado en que no haya pérdidas de aceite ni signos de transpiración Controlar el estado y la presión de las cuatro cubiertas Recuerde que es muy importante que el equipo esté limpio, sin vidrios rotos y con los espejos retrovisores en perfecto estado. Una buena visibilidad garantiza su seguridad y confort de trabajo. Luego, proceda con las siguientes operaciones de mantenimiento Localice los puntos de engrase de las articulaciones Proceda a engrasar el equipo o controle que haya sido engrasado por los responsables del taller Siga las indicaciones de la calcomanía para verificar el nivel de aceite del sistema de transmisión Si falta aceite, ubique la boca de recarga y complete hasta llenar el nivel indicado Utilice siempre el aceite especificado por el fabricante o su equivalente Para continuar, abra las tapas del motor que se encuentran en el costado del equipo Controle que el nivel de aceite hidráulico marcado en el indicador se encuentre entre el mínimo y el máximo En el caso de ser necesario, localice la tapa y agregue aceite hasta completar el nivel máximo Utilice siempre el aceite especificado por el fabricante o su equivalente Verifique el nivel de aceite del motor retirando y limpiando la varilla antes de insertarla para controlar el nivel Si falta aceite, localice la tapa del depósito de aceite y complete hasta llegar al nivel indicado Utilice siempre el aceite especificado por el fabricante o su equivalente Controle el nivel de líquido refrigerante y complete hasta el máximo en caso de ser necesario Localice los filtros de combustible primario y final Revise los vasos de las trampas de agua de los dos filtros Si hay presencia de agua, drénela, utilizando un recipiente o un paño absorbente para no provocar derrames en el suelo Verifique la malla de filtrado del tanque de combustible y límpiela en caso de encontrar algún sedimento Controle la válvula de polvo y vacíe su contenido si no está limpia Por último, controle y complete el nivel del líquido limpia para brisas en caso de ser necesario Cierre las tapas del motor y diríjase a la parte trasera del equipo Abra las tapas y verifique la limpieza de los radiadores Controle que las mangueras estén firmes y que no haya pérdidas Repita la operación del otro lado del equipo En el caso de encontrar alguna falla o impedimento para operar el equipo Comuníquese con el Departamento de Mantenimiento de Suler Argentina Un correcto mantenimiento de los equipos garantiza nuestra seguridad, mejora el rendimiento y prolonga su vida útil Muchas gracias por su colaboración